Se trata de la deportista Rocío Rodríguez, quien recientemente llegó de participar en dos campeonatos nacionales de baloncesto, competencias en las que logró muy buenos resultados. Esta niña viene trabajando hace tres años con el equipo, se ha manifestado con los jóvenes como una buena jugadora, se ha hecho respetar dentro de los límites del baloncesto y ahorita la mandamos a la liga y llega a un buen nivel donde ellos ven que puede participar, en Medellín participó y quedó campeona nacional en rebotes. A mí gracias a Dios me fue bien, aunque hay cosas que corregir, pero gracias a Dios se hizo lo que se pudo, sí me fue bien. La preparación fue muy dura, fue estrictamente para que en los días no resulte allá jugando. Gracias a su buen desempeño en los campeonatos, siendo parte de la Selección Valle, la tulueña Rocío Rodríguez ahora está convocada a la Selección Colombia, lo que representa un gran logro para el equipo de la Villa de Céspedes. Ella acaba de participar en dos nacionales con Liga del Valle y ya fue preseleccionada a una Selección Colombia, así que ya tenemos una jugadora en la Selección Colombia que hace muchos años tulubano tenía. Preparándome duro, porque ahora se viene en octubre el sub-17 y también la clasificación para las convocatorias de la Selección Colombia, entonces hay que entrenar duro y fuerte. Esta joven deportista que superó a dos grandes jugadoras de Medellín durante el campeonato nacional, espera ser parte de la Selección Tricolor y representar de la mejor manera el corazón del Valle.